¡Hola! ¿Qué tal Juego Amigos? Soy Bernardo Méndez y está conmigo Marisol. ¡Hola Juego Amigos! ¿Cómo están? Y el día de hoy estamos en Jugando Videojuegos Retro y vamos a jugar Circus de Atari 2600. Y bueno Marisol, este videojuego es muy muy viejo, es de los ochentas. Este es Circus, vamos a jugar para dos personas, a ver cómo era esto. Select 2. ¡Ah mira! Este tiene hasta dificultad. ¿Ese es 2 con dificultad o sin dificultad? Este es nivel 3, nivel 4, 6, 7, 8, este sería ¿no? Nivel 1 para dos personas o este. Sí, 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 tenme piedad. Este es el control del Atari 2600. Ok, y pues la cosa es que no se caigan, el primero que gane 3 de 5. Hagan sus apuestas. Hagan sus apuestas. Marisol contra Bernardo. Y empiezo. Básicamente lo que tienes que hacer es que no se caiga, como el mío, vas. Ok. No, pues... No, pues... No, pues... No, pues... No, pues sí. ¡Ah! ¡Ah! Nada más es mover la derecha y la izquierda. Ya, ya, ya. Ok. Me moví de más. Es ok. ¡Ay! Tonto. Ok. Una vez agarrar la maña. ¡Ay! Ahora te salió por el otro lado. Casi. Casi. No, ni casi pa' que viento. ¡Ay! ¡Tosí casi! ¡Rayos! Es que agarrarte la manita... Eh, viejo. Ahí está. Esperen. Ok. ¡Alegre! ¡Ah! Pero no le brinque al otro lado. Vas a ver mí. Voy. Vamos. Voy ganando. ¡Ay! ¡Ah! ¿Qué tanto? Vas. Ok. ¡No! ¡Rayos! ¡Ah! ¡Ya perdí! Perdí 26 a 7. Es el 1. ¡Ah! 3 de 5. Acabo de ganar el primero, Marisol. Y... Start. Nivel 2. Ok. ¡Ay! ¡Qué fe se cae, eh! ¡Qué fe se cae, eh! ¡As! ¡Ay! ¡No! ¡Rayos! ¡Ah! ¡Ya casi! ¡Ahí está! ¡Ah! Bueno, ya hice 7 puntos. ¡Ah! 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 la maceta voy a ganar Bernines ay estaba ahí porque me mojo no we es que no tiene que caer en el mismo creo que si le aprecia el botón cae de lado ah si bueno vamos uno a uno vamos uno a uno vamos este vamos a ver quien gana el dos y viene eso bien Berni rayos cerca se dio en la maceta falla olímpica no te muevas eso es no te muevas pero si llevan dos veces que hago eso por qué no bueno tú contigo un poquito más adelante apuntele bien te lo aplicaron bien cambia cambia casi si debe haber cambiado tienes toda la razón no cerca no no se me da la la switcheada la onda distancia este saltada voy ganando dos dos uno dos uno si gano uno más ya ganaste ay tonto estamos lejos a ver así creo que es más fácil así no bueno tantito menos pero le piqué más o menos es por aquí a ver sí 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 eso ahí está no güey rayos a ver si vayan a la táctica de Bernardo santa voy y no hubiera cambiado ay ahí tiene que caer de nada vamos a hacer la edición difícil aunque dos niveles de la edición difícil vamos no puedo con la fácil no bueno está entre el cero por ahí por el cero es donde cae por aquí por aquí es creo eso era tantito un churris nada más un poquito más muy bien estoy una nada de alcanzarte eso que tonto vas no es cierto es que me están peinando esas banderas son traicioneras esta es la parte difícil ¿verdad? y ¡ah! voy ah y era por el cero ¡ah! que tonto bien salvado ¿o no? sí creo que lo que más que hemos hecho son tres ¿no? seguidas sí uno ¡ah! se acabó 64-56 bueno resulta que este juego es de 1977 ¿qué? del 1977 para Atari 2600 y se llama Circus el videojuego y bueno estos son los controles de Atari sí ahora sí que ¿qué te pareció jugar un juego de los 70's y aparte con este tipo de controles? voy a confesar algo es la primera vez que juego en Atari siempre vi me lo imaginé a primos jugando en Atari jamás me dejaron jugar en Atari y es la primera vez y está padrísimo no manches me imagino a todos ustedes viciados así o sea la adrenalina que se debe sentir cuando solo era la posibilidad de estos cuatro movimientos y un botón y un botón sencillo ¿no? sí bueno pues aquí fue jugando videojuego retro el día de hoy nos tocó Circus de Atari 2600 y nos vemos en la próxima soy Bernardo Méndez yo soy Marisol ¡Adiós!